Cuando la luna nos mira se pone muy roja Pero vas a ver si también se nos mira el rubor Cuando apareces bonita vestida de ti En el corazón se escapa, es un rayo de luz Si hasta parece que estoy en las nubes mojadas Asimero La la, la la, la, la la, 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 la Message Cuando apareces bonita vestida de ti El corazón se me escapa, es un rayo de luz Cuando te miro a los ojos con mucho cariño Así me voy Muchas gracias, buenas noches Gracias